Por eso, por acá en Sonora Noticias, recibimos en cabina a la senadora de la República por Sonora, Lorena Valles San Pedro, quien se encuentra esta mañana con nosotros. Bienvenida, senadora, buen día. Buenos días, Miria, qué gusto saludarte y saludar a tu público. Siempre, siempre, de verdad, es muy importante para nosotros estar aquí en Radio Sonora, que sabemos que llegamos a todos los rincones del Estado, y de verdad, muy buenos días, muy buen inicio de semana para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos acá en cabina. Hay varios temas que platicar, uno de ellos es la reforma, la aprobación de la reforma energética en el Senado de la República, que es un tema importante después de un trago amargo que se vivió hace tiempo en torno a este tema. Entonces, por fin se aprueba, senadora. Sí, fíjate que sí, es muy importante. Hemos venido, pues, a lo largo de todos estos años, de los primeros seis años de la transformación, pues, echando atrás, echando reversa todos aquellos cambios a la Constitución que le han hecho mucho daño a nuestro país. Y, bueno, pues, llegó el turno de darle marcha atrás a la reforma energética. Fíjate que en aquellos años, en diciembre del 2013, pues, yo era legisladora federal, también era diputada federal, junto al doctor Alfonso Durazo, nuestro gobernador. Y en aquellos años, pues, solamente el gobernador Alfonso Durazo y su servidora, Lorenia Valles, votamos en contra de aquella reforma, en el caso de los legisladores sonorenses. Y, bueno, pues, hoy teníamos una amplia, amplia mayoría en el Senado de la República y logramos ya la recuperación de la soberanía y que, finalmente, siempre Pemex, Comisión Federal de Electricidad, está en el servicio del pueblo de México. Y, la verdad, fue una sesión muy importante de manera personal y, por supuesto, para el proyecto que nosotros representamos y, lo más importante, para nuestro país. Y, bueno, pues, se logró concretar esa reforma energética que hoy será a favor del pueblo de México, del pueblo de Sonora. ¿Cómo, bueno, qué sería lo más importante ya con la aprobación de esta reforma? Y, sobre todo, ¿qué se esperaría o qué pasaría también tanto con Pemex como con la CFE? Sí, muy importante. La figura jurídica que hoy tienen Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado para convertirse en empresas públicas que garanticen siempre la prevalencia del Estado en todas las acciones. Eso, de fondo, es algo muy importante, pero no solamente eso incluía la reforma. ¿Qué más? Garantizar el Internet en cualquier región de nuestro país. Antes, si se quería intervenir, se consideraba que el Estado estaba generando un monopolio. Hoy está en nuestra Constitución que el Estado puede acercarse a cualquier región de nuestro país y garantizar el acceso a Internet para todos y para todas. Eso es algo sumamente importante. El otro tema, las tarifas eléctricas, que es muy importante para el Estado de Sonora siempre garantizar el acceso a energía eléctrica asequible para todas y para todos, con las diferentes características que tiene nuestro país, pero adaptándose a cada una de las regiones. Y en el Estado de Sonora, pues ya lo empezamos a vivir. Es un caso de excepción en el país, en donde con la tarifa sonora logramos la reducción de los recibos en nuestras casas. Todos podemos revisar, ahorita que ya empezó el frito, hacer un recuento de lo que ha significado los recibos este año. En comparación con el anterior, ha habido una reducción entre el 30, 40, 50, dependiendo del nivel de consumo. En el caso de Sonora, bueno, ha sido gracias al acuerdo que estableció el gobierno del Estado, encabezado por el doctor Alfonso Durazo, con la Comisión Federal de Electricidad. Pero en la Constitución ya se garantiza este acceso para que pueda irse de manera progresiva, avanzando en el acceso a energía eléctrica, cada vez más asequible, más accesible. Y el otro tema que también me parece muy importante y que tiene que ver con el Estado de Sonora, el litio. El litio se declara área estratégica para la transición energética y para el abasto en nuestro país. En ese sentido, también con el plan Sonora que ha impulsado el gobernador, queda de manifiesto la importancia que tiene el litio y, bueno, pues se considera ya área estratégica en nuestra Constitución. Son cambios muy importantes y significativos y que benefician de manera directa al Estado de Sonora. Sí, es lo que le iba a platicar y me gustaría a lo mejor irnos un poco uno a uno. En el caso del subsidio, ya no es necesario entonces que cada año el gobierno del Estado, a través del Ejecutivo, haga este acuerdo pues con la Federación para poder garantizar el subsidio a la población. Bueno, eso tiene que seguir haciéndose. ¿Se va a seguir haciendo? Sí, por supuesto. Y lo ha dicho el gobernador que está garantizado la renovación de ese convenio entre el gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad de manera periódica. Cada año tendrá que hacerse. Sin embargo, en la Constitución se establece ya bases importantes para lograr que la energía eléctrica sea asequible. En el caso de Sonora, te digo, es un caso de excepción porque aquí vamos a la vanguardia. Estamos avanzando un poco más allá, pero definitivamente sí tendrá que renovarse y poco a poco ir en nuestro país avanzando en un consumo, en un acceso a una energía eléctrica cada vez más accesible para la población. Perfecto. En relación al litio, que sabemos Sonora también es privilegiado por contar con yacimientos de este litio. ¿Cómo se va a aprovechar o cómo se debería aprovechar entonces ya con la reforma energética? Bueno, primero, fíjate que es algo importante. Primero la declaración del área estratégica, que significa que se van a destinar recursos y que hay una estrategia específica para avanzar en el tema del litio. Como tú sabes, ya tenemos en México al litiomex. Además, importante decir que el litio, pues también dice la Constitución, que debe ser para las y los mexicanos, de tal manera que podamos explotarlo y que podamos garantizar que en el caso de Sonora, en lo particular, en el marco del Plan Sonora, bueno, tenemos el yacimiento más grande del mundo y hay toda una estrategia para avanzar en ese sentido y poder garantizar que ese litio, pues no solamente signifique algo importante para el Estado, también para nuestro país y fíjate que dicen los expertos que también para el mundo. Entonces, estamos en esa parte de Sonora liderando la transición energética que es tan importante para el país. También habla del Internet, porque también sabemos que ha sido prioritario acá en Sonora el poder garantizar Internet para toda la población. En ese sentido, ¿cómo impactará acá y qué se podría hacer adicional a las estrategias ya implementadas en el Estado? Sí, fíjate que en el caso de Sonora, Internet para Todos ha estado llegando a las diferentes regiones del Estado. Me consta, lo viví de manera muy directa, muy cercana, en comunidades muy apartadas, muy alejadas. Sin embargo, había restricción respecto de algunas áreas en lo particular y en el país en general, porque cuando solamente llega el Estado, se consideraba que como solamente haber un proveedor del servicio de Internet, bueno, pues eso constituía un monopolio. Y entonces limitaba la posibilidad del propio Estado, fíjate la dilema, del propio Estado de llegar a esas regiones apartadas. Que llegue el Estado no limita que lleguen las empresas. Que lleguen otras, claro. Pero muchas veces para las empresas no es redituable llegar por toda la infraestructura de la que tienen que disponer para llegar a las regiones. Y a veces en las regiones, pues no hay el mercado suficiente que garantice que esa inversión sea productiva. De tal manera que hoy se elimina esa barrera y el Estado podrá llegar a todos esos rincones y brindar acceso a Internet para todas y para todos, que además es la puerta para poder ejercer otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la información, en fin, todos estos derechos, a la propia comunicación, que es un derecho tan importante. Entonces, pensamos también que es muy benéfico para toda la población, sobre todo, diría, para aquellas regiones apartadas que encuentran mucha dificultad para poder tener acceso a Internet. Sí, ¿no? Y luego notamos cuando vamos y que ya cambia. Ah, mira, ya llega, ya estoy un poquito más conectada. Son las 7 con 42. Vamos a mensajes. Seguimos platicando con la senadora Lorena Valles San Pedro. Nos acompaña acá en cabina. En unos instantes regresamos. Nos acompaña en cabina la senadora de la República, Lorena Valles San Pedro. Estamos platicando sobre varios temas, la reforma energética, pero también el hecho de que Sonora pudiera convertirse en la sede para producir el automóvil eléctrico o línea, pues también es un tema importante, senadores, seguramente es un tema que les tocará de alguna manera intervenir a ustedes en el Senado. Sí, fíjate que ese anuncio se hizo justamente el día que estábamos nosotros discutiendo y que se aprobó finalmente esta reforma energética de la que platicábamos inicialmente. Y sí, me da mucho gusto que la doctora Claudia Sheinbaum esté valorando tener una planta para producir este primer automóvil 100% mexicano o línea y la verdad es que en Sonora contamos con todo. Primero con un gobierno facilitador, también con una mano de obra calificada. Hoy hay de verdad, Sonora es reconocido por el recurso humano tan valioso que tiene, pero además tiene una proveeduría muy importante que pudiera facilitar todo lo que signifique la logística y la infraestructura para poder producir el automóvil o línea aquí en Sonora. Estaríamos muy orgullosos de ser la sede que produce este carro y creo que va muy avanzado a partir de que la doctora lo anuncia ya como una consideración seria. Bueno, pues esperamos muy pronto se concrete esa noticia y que ya empecemos a trabajar. Y que no nos gane otro estado. Yo creo que no sea a usted a reserva de lo que usted piense pues ya tenemos una tradición importante en el sector automotriz, una experiencia avalada entonces habría que esperar y también hablando del tema de comunicarnos y demás, otro proyecto también importante, otro plan además estratégico sería el de los trenes, el de impulsar también la comunicación ferroviaria en nuestro país. ¿Cómo ve este proyecto y de qué manera podrían ustedes desde el Senado de la República impulsarlo y traer beneficios a Sonora? Sí, fíjate que también ya se había avanzado con un decreto en el 2022 si no mal recuerdo un decreto presidencial que le daba esta figura estratégica al transporte sobre todo ferroviario de pasajeros. Obviamente carga ha permanecido pero es importante recordar pues que desde 1995 se abrió la puerta para la inversión privada y con ello se fue prácticamente desmantelando todo lo que significó el transporte ferroviario de pasajeros. Hoy regresamos, ya llevamos a cabo esta semana pasada una reforma constitucional al artículo 28 de nuestra constitución en donde se determina, se consolida el transporte de pasajeros como un área estratégica de atención prioritaria. Y en ese sentido hay varios proyectos. Mira, serían siete proyectos los que significan el compromiso de este gobierno y ahí viene incluido uno en lo particular que nos beneficia de manera directa. El tren de pasajeros México-Querétaro-Tepic-Nogales concluirá hasta Nogales hasta Nogales llevará hasta la frontera desde el centro del país hasta la frontera norte de México llevará esta ruta de transporte de pasajeros que, bueno, viene a dinamizar cada uno de los municipios por donde va a pasar y en el caso particular de Sonora que tenemos una identidad ferrocarrilera que yo he tenido la ocasión de reunirme con muchos ferrocarrileros en diferentes regiones del estado y siempre se reivindica aquella época en donde podíamos tomar el tren de pasajeros para trasladarnos entre las ciudades de Sonora. Yo recuerdo ahorita que hacíamos un poco de memoria yo tendría unos tal vez unos ocho años y recuerdo perfecto la ruta Trincheras-Caborca de ida y de vuelta y de vuelta sí, fuimos a comprar quesos y a visitar a unas familiares de mi tía María Celia que le mando muchos saludos hasta Caborca y la verdad es que uno era un viaje especial y hoy vamos a tener la posibilidad de que nuestros hijos y que nuestros nietos vuelvan a vivir esa experiencia con este proyecto tan bonito que incluye la ruta desde la Ciudad de México pasando por Querétaro Tepic llegando hasta la frontera de Nogales hasta llegando a la frontera de Nogales obviamente ya pues hablaríamos de trenes modernos hablaríamos ya de algo muy diferente a como quizá lo recordamos en el pasado sí, así es por supuesto con nueva tecnología con una inversión muy significativa muy importante te los menciono muy rápidamente mira está el tren México-Veracruz Coatzacoalcos va a estar el tren interurbano Aifa-Pachuca el tren México-Querétaro León-Aguascalientes el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara Irapuato toda esa región se va a conectar el de México San Luis-Monterrey Nuevo Laredo y también por supuesto el nuestro México-Querétaro Guadalajara Tepic-Mazatlán Nogales y Aguascalientes Chihuahua Ciudad Juárez va a pasar por Empalme seguramente de Empalme que también tiene una tradición una historia pues vamos a estar pendientes y Lorena Valles como senadora ¿cuáles son esos proyectos? ¿cuáles son esas propuestas o esos temas que va a ir encaminando en este camino por el Senado de la República? bueno uno muy importante yo ya presenté la iniciativa y me dio mucho gusto que también en el conjunto de las 11 iniciativas que presenta la doctora Claudia Sheinbaum viene una fundamental que vamos a discutir esta semana que es la igualdad sustantiva pero la vamos a llevar a la Constitución es cierto que hemos avanzado en materia de paridad afortunadamente hoy tenemos un Senado paritario por primera vez una Cámara de Diputados paritaria y es algo muy importante muy simbólico muy especial desde mi punto de vista y eso compromete a la construcción de leyes que garanticen y reflejen en la vida diaria de las mujeres un avance sustancial y en ese sentido vamos a avanzar con la igualdad sustantiva que estamos proponiendo también que el Plan Nacional de Desarrollo se construya con perspectiva de género eso es algo también importante es cierto hemos avanzado en el presupuesto de egresos de la Federación hoy hay un apartado específicamente para visibilizar los recursos que se destinan a favor de las mujeres pero que mejor que construir las políticas públicas desde la concepción con la idea de poder garantizar a las mujeres a las niñas a las adultas mayores el acceso a sus derechos siempre lo hemos dicho no queremos más pero no queremos menos queremos igualdad que podremos ver cuando decimos igualdad sustantiva como la gente lo puede palpar o las mujeres cuando escuchan el término igualdad sustantiva como lo podrían entender bueno la igualdad sustantiva es eliminar todas aquellas barreras que hacen difícil el acceso para las mujeres a sus derechos a sus derechos es muy importante porque es una concepción es una concepción de la política pública es una concepción de la propia constitución porque lo vamos a llevar al nivel constitucional que es la vamos a decirlo en términos muy prácticos la ley más alta más importante la que da la cobertura para el resto de las leyes y es cierto tenemos leyes muy importantes que hemos logrado avances sustanciales pero la igualdad sustantiva se refiere específicamente a eliminar esas barreras y eso decirlo desde la constitución tiene un valor simbólico muy importante y además obliga a ir poco a poco armonizando el resto de las leyes pero no solo las leyes la construcción de las políticas públicas que piense que prevea aquellos obstáculos que las mujeres se encuentran para ejercer un derecho aunque esté en la ley ok y es un tema que me imagino conoce muy bien porque estuvo un tiempo acá en DIF y al estar en esta área pues me imagino yo que tuvo la oportunidad de ver muchos casos de ver familias y sobre todo de palpar también las necesidades de las mujeres si fueron casi tres años de estar en el sistema integral para la familia y la verdad es que ahí pero a lo largo de los 27 años que yo tengo en las actividades políticas yo empecé siempre en el sector social ahí sigo ahí estoy nunca me he apartado de estar cerca de la gente y uno encuentra ahí la vida real además todas las mujeres estoy segura si aquí en este espacio yo pregunto todas las mujeres de todos los niveles socioeconómicos de todas las regiones del país encuentran obstáculos para ejercer sus derechos sea los derechos que sea en ese sentido creemos que es muy importante preverlo reconocerlo porque eso también es algo esencial cuando uno reconoce una realidad puede actuar sobre ella y en ese sentido llevarlo a la constitución para mí tiene un valor simbólico muy importante y una obligación fehaciente del estado para poder garantizar esos derechos a las mujeres que tanto va a ayudar en toda esta propuesta que el plan nacional por ejemplo de desarrollo pues esté estructurado pensado con una perspectiva de género que tanto va a ayudar el hecho de que ya a nivel federal y que baje a lo estatal una secretaría de las mujeres por ejemplo ay si es importante fíjate que ese es un tema muy importante en varios sentidos primero la parte simbólica es decir merecemos que dentro de la estructura formal de los gobiernos haya un espacio en donde se esté construyendo política pública a favor de las mujeres pero además qué tipo de política pública se está construyendo y yo creo que en ese sentido también vamos a avanzar de manera muy especial por supuesto nosotros estamos convencidas que el hecho de generar un estado de bienestar lo hemos venido haciendo siempre pensando en las mujeres en las mujeres adultas mayores en las mujeres que necesitan un apoyo para poder concluir su escuela preparatoria incluso también en la parte profesional pero creo que es muy importante el tema de poder tener hoy secretarias de la mujer además con una visión muy comprometida a favor de los derechos de las mujeres en el caso federal pues mi compañera Citlaly que la verdad fue una gran legisladora una gran senadora tuvimos la oportunidad de compartir este primer mes mes y medio de esta 66 legislatura y yo estoy convencida que se va a construir una política pública muy importante y en el caso de Sonora bueno también reconocer a Sheila que ha sido una joven mujer activista durante muchos años me tocó conocerla en el ámbito de las organizaciones de las mujeres y en ese sentido yo creo que hay una gran expectativa creo que es muy importante avanzar es una discusión de largo tiempo el tema de que existiera o no incluso una secretaría de la mujer yo estoy convencida que es necesario que exista y que pueda garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres y avanzar en los derechos de todas las mujeres en todos los sentidos ya no solo los que tienen que ver con la parte del bienestar que son muy importantes pero también aquellos derechos de segunda generación que las mujeres también necesitamos ejercer muy bien senadora algún último mensaje para la audiencia para quienes la están escuchando esta mañana bueno pues invitarles a que estén muy atentos muy informados de lo que está pasando en el senado de la república recuerden que todas las leyes todas las reformas que hacemos a la constitución o alguna ley general alguna ley secundaria afectan nuestra vida hoy estamos construyendo un estado constitucional del bienestar que garantice los derechos de todas y de todos y es muy importante que estemos atentos atentas les invitamos a que siempre estén muy al pendiente de los medios que tiene el senado para hacer llegar la información y por supuesto a través de las redes sociales de su servidora arroba lorenia valles en todas las redes sociales para que puedan estar siempre muy informados y decirles que muy pronto vamos a estar visitando los municipios del estado ya nos estamos preparando para celebrar las fiestas decembrinas quería preguntar si va a estar regresando a sonora si ha sido un primer mes y medio muy intenso hemos estado prácticamente hasta fines de semana allá sesionando porque han sido reformas muy importantes las que hemos venido sacando adelante que además esas mismas reformas luego implican algunos otros compromisos como el caso de la reforma al poder judicial que ha sido un proceso complejo y que nos ha obligado a estar en la ciudad de México más del tiempo que quisiéramos pero también tenemos que cumplir con esa responsabilidad pero no nos olvidamos cada vez que venimos aunque sea de pisa y corre hacemos reuniones estamos cerca de la gente hoy estuvimos en un evento muy bonito el día de ayer en fin pero tenemos ya una ruta para poder regresar a cada uno de los municipios no nos olvidamos de que tenemos que rendirle cuentas a las y los sonorenses y menos nos olvidamos de que vienen las fiestas decembrinas y que tenemos que ir a festejar con los niños y las niñas de todo el estado de Sonora muy bien pues muchísimas gracias senadora por habernos acompañado esta mañana gracias a ti un abrazo a todos y a todas gracias a la senadora Lorena Valle San Pedro hasta mañana acá en